El resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, referente a que el Congreso del Estado no tiene competencia para sancionar a los magistrados del TECRO, a quienes pretendieron hacer juicio político, dividió a las bancadas de los diputados de las fracciones del PAN-PRD y del Partido Verde, que discreparon en la intervención de la autoridad federal tras calificarla de inaceptable y lamentable, pues les descalificó su intervención como autoridad para solucionar un problema de índole político. En compañía de los dirigentes estatales de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, los diputados Fernando Celaya, Emiliano Ramos, Jesús Alberto Cetina Tejero y Mayuli Martínez Simón fueron los encargados de enunciar la postura en contra del resolutivo y calificaron de perosos los argumentos usados por los magistrados del Poder Judicial Federal para descalificar las acciones del Congreso en contra de los integrantes del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ya que consideraron que el asunto del Estado debe ser sancionado por el mismo Estado y por lo tal deberían de renunciar al haber querido intervenir, como lo expuso el periodista Emiliano Ramos Hernández. Los magistrados presentan un juicio de protección de derechos que arrube la Sala Superior, donde ayer fue penoso ver los argumentos que daban los cinco magistrados que fallaron declarando la incompetencia del Congreso, porque nuestras leyes locales, nuestra Constitución, sí establecen, sí nos dan competencia para poder sancionar a magistrados electorales. Por su parte, el dirigente estatal del Partido Verde, José de la Peña Ruiz de Chávez, a través de un comunicado fijó su postura, reiterando que esa fracción parlamentaria nunca apoyó el enjuiciamiento político en contra de los magistrados del Tecro, lo que desde un inicio se fijó como irregular. Al respecto, el presidente del Comité Estatal del PAN, Juan Carlos Payares Bueno, consideró que el problema se convirtió ya en una papa caliente, por lo que hizo un llamado a todas las fracciones de diputados en el Congreso para sumarse a la postura en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se sumó a la solicitud de renuncia de los magistrados. Es decir, ahí queda claramente demostrado cómo se lleva a cabo o cómo se llevó a cabo a través de las diferentes instituciones electorales, las corrupciones o las presiones para evitar que hubiera un cambio en el Estado de Quintana Roo, pero que los electores y los ciudadanos decidieron, ya basta y hubo un cambio. Pero esto no puede quedar impunto. Y es decir, tanto el PRD como el PAN exigimos que los tres magistrados renuncien por el bien de Quintana Roo, renuncien por el bien de las instituciones electorales de Quintana Roo y que buscaremos todas las instancias necesarias a nuestro alcance para que se lleve a cabo estas reuniones. Con imágenes de Javier Céliz, informó para Notivisión, Héctor Belló.